Gente, gente, están bienvenidos, estamos aquí hoy gente Estamos aquí, en primer lugar vamos a ver lo importante de este video Como ya lo han visto en el título, gente, el turrón, el turrón peruano, gente El turrón San José, si no me equivoco es aquí del Perú, gente El Left 4D2, gente, sí, ha creado justamente, lo ha recreado en este caso En Left 4D2, nuestro querido Gali Raffo, que es el creador justamente de este mod Gente, que simplemente reemplaza el modelo del botiquín justamente Por un turrón, para que lo puedan ahí, llevarlo siempre Para que te vaya curando mientras tu travesía Por las diferentes campañas del juego, gente Así que bueno, estamos aquí para presentarlo Luego se me ha dado una idea, que justamente vamos a hablarlo Gente, que... ¿Dónde es el turrón? ¿Dónde está mi turrón? Acá también Aquí sí se ve el turróncito, pues la verdad Gente, si se ponen a ver bien Espérate, la animación me tapa Ahora sí, si se ponen a ver bien, gente Este, todo esto O sea, las letritas que tienes Sí se entiende, gente Y bueno, acá está justamente San José Turrones Que es el típico que encuentra gente por el mercado Bueno, o en la Feria de Turrones Que también hay, ¿no? Por el centro de Lima No me acuerdo muy bien por las arenas Toda la vaina La gente se lleva acá, la verdad Bueno, así se ve Como les digo Antes de que te lo equipes, obviamente Y aquí lo tenemos justamente Cuando lo equipas para poder curarte Que sería justamente así Que es como que ya se te habla el turróncito Aunque se ve un poquito como muy brillosito ¿No? Pero me gusta, me gusta Porque le da como vida a los dulces Y obviamente el turrón a su alrededor Tiene como un tipo miel manjar Como le quieras decir Más que todo es como una miel, ¿no? Que justamente lo rodea Y justamente está como ahí pegados Justamente los diferentes dulcecitos que le ponen Que ahorita no sé exactamente Si se le tiene un nombre Los caramelos que le ponen Pero ahí está también Está muy bien cuidado el modelo, gente Está muy bien cuidado el modelo Voy a intentar hacer mi daño A ver, vamos a tener una moto Para... No creo que haya una animación diferente La verdad Sofí No creo que haya una animación diferente No, no hay ninguna animación diferente Gente, simplemente es el modelito Del turrón en sí Y bueno, así es como se vería En la parte de tu espalda Gente, ahí también El turrón San José Así es como lo llevas Como un turrónzote gigante parece Pero me gusta Es como un turrón este XL, ¿no? Me gusta mucho el modelito que tiene, gente Y la verdad Que está muy bien acabado Y verde en primera Ah, mira En esta visión Es como si lo llevaras Este... El paquete Sin abrir No, bueno No creo que es un error Es simplemente Que la tercera persona Del F4D Del F4D2 Justamente no está Tan bien realizada Y es por eso Que se ve de esta manera Así que bueno Ahí es como se vería En primera persona O lo típicamente En la visión típica Del F4D2 Gente, así que bueno Lo que vamos a hacer ahora, gente Quiero hacer un video similar A como hice una vez Con justamente Chistris Otro mod creado también Por Gany Raffo Gente que reemplazaba Creo que a la Píldora Pues en esta ocasión Quiero jugarme Una campaña así Rapidita Nomás Una campaña rapidita En el modo Último hombre sobre la tierra Y simplemente Llevar en mi mano El turrón O simplemente Llevar equipado el turrón Y por ahí alguna curación O algo para curarme Pero no voy a llevar Ningún arma O sea, no voy a usar Ningún arma en el camino Y llevar el turróncito Hasta el lugar O sea, o puedo decirlo así Hasta el escape Que sería el último capítulo Así que gente Vamos a hacer ese plan Otra cosa que aportar también Es que este mod No tiene nada que ver Con Limi Infection Gente, porque como Gany Raffo Pertenece a Limi Infection El equipo Mota Coyote Justamente Pues este mod Es muy aparte Es como un trabajo Del mismo O sea, no tiene nada que ver Con Limi Infection Para que no se confundan Que no tiene nada que ver Dentro de la historia De Limi Infection Así que se nota Porque al final No aporta nada Ninguna historia De alguna campaña El turrón Simplemente es como Algo estético Así que bueno Y que mejor Disfrutar tu turróncito Antes de que acabe el mes Y justamente quería traerlo Antes de que se acabe Así que bueno Vamos a hacer Lo que les dije gente Ahí vamos a la partida Y bien gente Hemos escogido La campaña De justamente El sacrificio Que por cierto Muy pronto Tal vez voy a traer Un video especial Centrado en el doblaje Español Del sacrificio Gente Así que Estén atentos Al canal Como un aporte Bueno Como saben Aquí El doblaje En español No está bien Colocado En esta campaña Ni para los personajes Este De L4D1 Pero bueno gente Vamos a ver Este Donde está mi botiquín Aquí estarían Nuestros turrones Así que Ya como saben El plan Es llevar No vamos a llevar Ningún tipo de arma Por si acaso La pistola Pero obviamente No la quiero usar Vamos a llevarla Así gente Vamos a llevar Nuestro turrón Sote Hasta refugio Gente Y como este Tiene solo Tres capítulos Aunque es una campaña Así con una dificultad buena Igual vamos a intentar Igual vamos a intentar Con lo único Que puedo matar En sí Es este A golpes Con el turrón Porque hay algunos enemigos Que si se pueden matar A golpes El único Que no se puede matar A golpes Creo que es el Tank Y el Charger Que justamente Te da a mi causa Vamos a matarlo Te me cuidas Alala No solo Eres mujer Uy El HDP Me está cambiando Por ahí arriba Por eso me estoy cuidando Por ahí viene el A ver A ver Bueno, bueno Se loquio Quería ver si podía Reventar eso Es que puede ser Acá arriba Nelson Bueno, no llevo eso Porque tampoco lo voy a usar Así que vámonos Por acá nomás Esto rompió la luna ¿No? Rompió la luna El caos Y se muere frente Hacia mi A ver si te Alala Bueno, hasta luego Ya se le acabó El efecto De esa vaina Vámonos Aquí va a ser Lo complicado Gente Que va a ser Que va a ser Bailar la altana Listo ¿Ves como les digo? Hay enemigos Que se pueden matar A golpes Eh, bueno Mi causa El Charger No es tan complicado El Charger Bot No es tan complicado De esquivar Así que Nelson Nelson Vamos a intentar Esquivarlo El causa Hasta luego Hasta luego Hasta luego Chamare Vámonos Es una Che Hay causa Te lo han dicho ¿No? No sé si puedo matar Un Charger A golpes No sé si puedo matar Un Charger A golpes Gente Bueno Ese no lo tenía planeado La mala suerte mía Desde que Aparezca un Charger Caosita 20 20 20 Tú te metes Ahí causa Full golpe Nomás Entonces se escapa El HDP Listo Todos muertos Mi causa Mi causa Esa también Lo puedo matar A golpes Les tocaba Z A full Turronazo Literalmente A Chamare Mi teclado HDP Que a veces Se bloquea Y no me hace caso Que no es que Me esté Caminando mal Y mi plan Con el TAM Es simplemente Dejarlo atrás Y yo Correr Nada más Hubiera sido Baján Que me hubiera Dejado Un Adrenalina Chamare Y mi teclado Que no me quiere Hacer caso Gente No hay Adrenalina Por acá No No Nelson Está con el skin Del maicelo No sé si se han dado cuenta Pero está con el skin Del maicelo El TAM 20 20 20 20 ¿Dónde se fue? Viene por acá El próximo Se me cuida Se me cuida A ver si A ver si me lavo Gente Creo que si me la puedo hacer Creo que si me la puedo hacer Acabo con el TAM O sea Tengo que matarlo Si o si Eso no me acordaba Gente Bueno En esta tendré que hacer Una excepción ¿No? Bueno Ahí se me rompe un poco La hilación Del TAM Que tenía Pero bueno ¿Qué se le puede hacer? Gente ¿Qué se le puede hacer? Tendré que asesinarlo Gente No tengo de otra Porque el juego No me deja Debería dejar Debería dejar La verdad Gente Pero bueno Hay que hacerle excepción Es que no sabía Que en esa campaña No lo podían matar Literalmente al TAM Espérate 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 Ah Vamos a intentar Causal Vamos a intentar Loquearlo Listo Hay tales Tienes maizelos Si se lo han visto Gente Vente Vente Por acá Por acá No queridme por allá Chamare Vámonos 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 Alala Bueno Andrés no me protegió Y no me dio tanto Es que está en dificultad avanzado Por eso que el TAM Ya debería haberse muerto Ya debería haberse muerto Para estas alturas Gente Ya creo que voy a estar balas Gente Ah no No fue necesario Ah bueno Comenzamos con esta Venga Mises Apenas Apenas murió Ya vinieron Ya los HDP Ya primero Vamos a empezar con este Vente 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 Te saltaste Ahí te friegas Esto Vente 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 Ay no le di bien No Tú no Tú no Causa Ah bueno Esquimos Esquimos Lo puedes esquivar Lo puedes esquivar Gente Ya se murió Se murió Ah Vamos Vamos Necesito una píldora Porque no me quiero usar Esto Vente Vente Pensaba que era mal Llegar a esta Lo que fuera Debería estar rodeando El Splitter Chamari ¿Por qué no muere? ¿Por qué no? Que le estoy Que le estoy Empujando Es que no me quiero usar El botiquín Porque justamente Es el plan Ir con él No creo que encuentre cura Hasta que llegue a la casita Donde tenemos que llegar Y esperemos que en esa casita Hay algo de cura Mi teclado está De asco No me hace caso Le doy a la I Bien Bien Tenemos aquí a dos Hay ninguna cura Gente Ninguna cura Ni siquiera son los talentos Ay, ya lo vi Ya lo vi Ni viene Creo que está rodeando Debe estar rodeando El caosita Dime que acá hay algo Causa No Bueno, hay armas Pero no es lo que quiero Y sale Salta No, causa Ya lo tenía No tenía que arañarme Es que me frego Gente, me frego Vamos a hacer esa parte Gente, vamos a hacer esa parte Bien, gente Estamos ya casi Casi donde nos habíamos muerto En la anterior Gente Así que Estamos con un mejor de vida Tuve que hacer el mismo plan Simplemente Así que bueno Estamos aquí Ya El smoker ha salido Supongo que va a reventar Porque ya debo estar Un poco lejos de él Mira, esta vaina Si me sirve Me sirve más Espera que Vamos a llevarnos esto Vamos a ver Creo que por aquí Se podía ir Si no Un atajo Un atajo No tan atajo Pero bueno Por ahorita El smoker también No Justo lo que nos creía Gente Bueno Por alguna razón No me hace daño Por alguna razón Bueno Ha sido el poder del guión ¿No? No sé que Mueve Estamos a full golpe No man Bueno El otro también Lo podía matar a golpes Pero Supongo que Por lo que su lengua No agarró bien O no me agarró bien No se hizo válido Pero bueno Cosas de Cosas de Lo cual Vente, vente, vente Cosas de No sé quién viene Por ahí No En serio Si le había dado Nelson Me largo con esto Vámonos Igual creo que después En el refugio Me como un turrón Uy Uy Y ya estamos Gente Pasamos Este capriculo al menos Siguiente Gente Bueno Gente Aquí estamos Vamos a dar una curada Que les digo Solamente porque No quiero estar Colón En todo el camino Obviamente Quiero ver mi turrón En full HD Y porque aquí Renovamos turrones Creo que Para curarme Si es necesario Solamente va a ser Válido Cuando llegue un refugio Gente Y de ahí Solamente Píldora Y Y Y Adrenalino ¿No? Bueno Bueno Por aquí No me saco un tank Porque si me sale un tank Bueno En esta ocasión No me sería Tanto problema No Uy Que buen What the fuck Si me agarró Y a la vez No me agarró Espérate Este causa Este causa Y va bien Gente El plan que te dio Con los Chargers Es no dispararle Sino quemarlos Cuando pueda Vente causa Vente Y otro Charger Y otro Charger Estilo un poco también No Ya vale Ya vale Ya me vio La Witch también Y bueno Gente Estamos aquí De nuevo Lo que sucedió Gente Simplemente Fue que Esperate Tengo que ser unos un arma De todas maneras Por si me sale un tank Gente Este Como les digo Lo que pasó Es que al momento De agarrarme el tank Y la Witch En ese momento Como que el juego Se loqueó Y se crashó Así que Por eso estoy de vuelta Aquí con 100 de vida Así que Esperamos que esta vez Tengamos más suerte Eso Causita Me ha salido Otro más Mirado Ya te me cuidas Te me cuidas Causita Vamos a ver Si tengo fuego Por acá Otro caos Otro caos Que le quiero mucho No te me cuidas Caus No quería irme Por acá Ah mira Puto todo el Witch ahí Nos largamos Causa Antes de que me De que me moleste Este No se No ¿Qué fue? En serio Me agarró Ahí el perro No No En serio Me agarró Ahí el perro gente me agarro ahí pero bueno voy a tener que matarle de todas maneras así que vamos a matarlo chamba gente y como les digo yo no me quiero curar acá así que o sea con mi turrón porque obviamente si me cura ahorita con el turrón no voy a tener ningún turrón en la mano ya no tendría sentido el vídeo que estoy haciendo no así que vámonos al cipe la cosa era que no me agarra gente y me agarra en el lugar menos 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 común no por decirlo así porque ya estaba adentro prácticamente así que espero que no me salga ningún charger otra vez que son los únicos fregados gente hasta hasta más que el tank bueno estos sí los puedo manejar pero aún así en serio me agarro gente yo lo empuje y no se vale bueno gente vamos a ver qué tal me va en esta ocasión ahorita he llegado ahora sí como no de vida hablando de vida de la nada salió por los pájaros no lo escuché gachete ya está tengo que tomar esto rápido gente vámonos 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 bueno tengo un fuego que puedo usarlo contra el charger y si alguno se choca por ahí pues lo uso tenemos aquí otro vine a agarrarlo justo ahí me hizo doble daño es que los monger son los más fregados los chargers a menos lo puede esquivar y quemarlos no obviamente los esquivo y lo quemó espérate aquí tengo que hacerlo más no sé si el smoker salió por acá creo que no me meto no me acabo hasta luego último capítulo gente me ha costado este segundo donde dije ah chamar yo que quería grabar rápido bien gente ya estamos aquí renovados ya bien curados así que vamos a hacer el plan bueno estamos solos obviamente simplemente va a ser aguantar no sé qué tanto supongo que a los tanks sí los tengo que matar así que ahí va a estar la vaina no mateo en el anterior en el anterior puede matar a un tanque este con fuego no más pero obviamente era corriendo hacia hacia el refugio no aquí tengo simplemente que rodearlo tal vez pero vamos a ver que podemos hacer vamos a ver que podemos hacer y creo que voy a usar el franco creo gente creo que me conviene más hace más daño vamos a ir por esta y luego por la última primer tan gente primer tan no sé por dónde va a venir el perro vámonos por acá y será vamos a tenerlo listo ya lo voy a no sé si lo voy a quemar si se lo voy a quemar si se lo voy a quemar si se lo voy a quemar te me cuidas causa te me cuidas te me cuidas te me cuidas vamos a ver si así así me logro proteger listo vamos a dar la vuelta por acá vamos a dar la vuelta por acá este chico ya sabía ya sabía vente vente me sucio ya está ahí se va a demorar vamos a dar la vuelta por acá por aquí por aquí por aquí un baile ton un baile ton hasta que sería que me llegara ahí vente causa vente vente y ahora me voy por acá me voy para abajo vente 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 no había olvidado el carro vente 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 otro tank no me digas que otro tank si otro tank otro tank otro tank otro tank esto se pone feo esto se pone feo hay otro tank gente el otro ya estaba quemadaso ahi te va vamos a intentar bailarles nomás gente para hacer obra no sé si usar un modo tops o sea tengo opción de usar un modo tops es que me estoy arreglando mucho y no por acá creo que uno ya cayó creo que uno ya cayó gente vente 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 causa esto ya tengo esto ya tengo vente vente a veces que había otra vaina a ver si quieres venir feo vente vente ahí se va a demorar vente un montón de modo tops así que creo que me va a servir gente vamos con nuestro turno por acá a ver feo a ver si me llega causa estamos loquísimos aquí ya no sé cuánto tiempo ya va quemado el causa y no muere lo bueno que no me sale ningún infector especial eso me alegra eso me motiva espérate el taxi si me lo va a tumbar estoy seguro bueno que ha pasado que ha pasado se quemó dos tanks quemaditos gente sin hacer nada ni dispararles ni nada siguiente tank vente 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 que viene por acá ahí vinieron ya vinieron ya si vinieron bueno uno nomás cortado jejeje lo malo es que le va a renovar la lengua lo malo es que su lengua se le va a renovar y la h&p va a estar campeando ah no, no se ha bajado Tengo que esconderme bien Que hdp, que hdp Los quemamos No, Nelson, los quemé, los quemé Que se muera, que se muera, que se muera Antes de que me apague No, ya fue Tengo que usar esta vaina Me frebo como siempre, gente Aunque no sé si usarme uno Creo que no estaría mal, ¿no? O sea, me lo merezco Vamos a ir a encontrar otro turroncito Para salvarlo, ¿no? Lo siento, gente Era necesario No voy a aguantar así Vamos a ir por nuestro turron Vamos a ir por nuestro turron Tíramelo, tíramelo Vamos a ir por nuestro turron Alala, todo se fue el turron Se murió, listo Listo, gente Aquí hay un montón de motops Hay un montón de motops Vente, caos, 20, 20 Fue en el hallazgo Vamos a ir por nuestro turron ¡Listo! 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 ¡Pensé que no iba a pasar tanto! Me está siguiendo el perro Me está siguiendo Uf, se murió El HP me estaba siguiendo Bueno, al menos se me hizo más fácil el final que... Que todo lo demás La verdad, gente Vamos a intentar aguantar Desde que se sube el HP Lo único malo Es que no tengo motops Hubiera tenido una Se supone que tenemos Que yo mismo ir a salvarme Y al final nadie vive, ¿no? Alala Me reventé No me molestes, causa Ahora sí Y nos vamos al cielo Pues nos salvamos el turron El turron se fue con nosotros, gente Bueno, el plan era escapar Con el turron hasta el final Así que Vamos a decir entre comillas Que salvamos el turron Dimos la vida por el turron, gente Es que no sé Me gustó Porque este era como un mapa así Tipo dificultoso Tipo así No sé Que no me iba a dejar tan Tan con mala Con mala vibra, ¿no? De haberme jugado un mapa más Más fácil, ¿no? Así que bueno Vamos a despedir el video, gente Y bien, gente Esto ha sido El turron Bueno, vamos a llamarlo El turron peruano, ¿no? El turron San José También para algunos Así que Pero simplemente El turron en Left 4D2, gente Este ha sido el videíto Un video así Meo, meo, meo Random Que me he creado yo por ahí Con un tipo de reto Que quise hacer Y que salió así Más o menos, ¿no? Por ahí que rompí Alguna regla Que yo mismo puse Pero Todo se hizo para que salga bien El video Y creo que hasta por ahí Me saqué algunos clips De matando a dos thumbs Con un solo juego Nomás con la moto Y así, gente Pero bueno Este ha sido el video Un agradecimiento Como siempre Al Galvin Raffo Por los tremendos trabajos Que nos trae gente La verdad Esperemos que para Navidad No se traiga Algo así tan bueno Como sacó esa vez Del pack El pack navideño Donde había transformado En panetones Justamente a los A los y pecados especiales Algunos de ellos Y bueno, vamos Y este turroncito Me gusta mucho Como para el especial El especial de 31 de octubre O de octubre, ¿no? Donde se come turrón Acá en Perú, gente Así que bueno Se me cuida mucho, gente Yo me despido aquí nomás Me gusta mucho este video No sé cuánto habrá durado Pero lo voy a recortar Para que también no se haga tan largo Así que se me cuida mucho Nos vemos en el siguiente video, gente Hasta luego Adiós No sé cuánto habrá durado